Estaba humeando el tizón y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido que no podrán olvidarlo Y es que atizaban el horno De la caldina del diablo Te oyó la voz de R1 un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente vamos a piscar manzana Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la prensa publicaron por fuente de una embajada Que en un rancho del desierto Ahí en Bufalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Te miro el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos Las hogares le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro En un castillo muy caro El horno no está pa' bollos Huele a azufre del infierno Lo acusan de muchas cosas Casi me le estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Yo no miro más que un paso Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Yo no miro más que un paso Yo no miro más que un paso Gracias.